Este sábado se llevará a cabo el concierto benéfico a favor de Bolívar Sarmiento, artista cuencano que se encuentra delicado de salud y que por ello amigos, familiares y conocidos se han reunido para extender su mano amiga. Tenemos una amistad de muchísimos años y he venido a estar junto a él en estos momentos que su salud necesita de mucho cuidado y justamente queremos poner el hombro, el apoyo. Artistas como Terry Pazmiño, Los Locos del Ritmo, Quinteto del Recuerdo, Sandra Argudo, Apocalipsis, entre otros, brindarán un espectáculo en el Teatro Casa de la Cultura este sábado 9 de marzo desde las 20 horas. Y esa hermandad musical es la que yo vengo justamente a demostrar aquí en Cuenca de que los artistas no están solos, que los artistas tienen sus compañeros que respaldan y valoran ese arte eterno, esa entrega total de la inspiración. Es así que Terry Pazmiño hace un llamado al público cuencano para acudir al evento solidario y rendir homenaje a un artista de talla nacional e internacional que ha representado a Ecuador y Cuenca en varios escenarios del mundo. Pido a la gran solidaridad que tiene Cuenca siempre con sus artistas, porque Cuenca, como dice la canción, dice venera sus tradiciones, sus costumbres. Informó José Andrés Arias, Unción Televisión.